Nos vamos a Santa Lucía, de Iglesia nos vamos a Santa Lucía, nos está esperando. Vicente Montes, que es el candidato a intendente por esta cobertura que hay, que es junto por el cambio, todo por San Juan, no sé. La verdad es que se ha hecho una confusión tremenda, Vicente la va a aclarar. ¿Qué tal Vicente? Te saluda, este es Radio Alas, y yo estoy acá en el departamento de Iglesia. ¿Cómo va? Hola, Carlos, hola a todos por ahí, muchísimas gracias por la conexión, y estamos muy contentos, sí señor, hoy hemos hecho el lanzamiento de las candidaturas para este próximo 14 de mayo, quienes habla Vicente Montes, candidato a intendente, la arquitecta Alejandra Castro, la candidata a diputada, el ingeniero Miguel Camacho, ser candidato a aconsejar en primer lugar, y un hermoso grupo que realmente me llena de orgullo, ser parte y poder enfrentar este desafío de ofrecer a los vecinos de Santa Lucía una alternativa superadora, que pueda resolver los problemas que hoy tienen estancada la sociedad, y trasladar a esta sociedad a un lugar mejor. Te tocó a vos, Vicente, ser intendente en la década del 90. Muchas cosas interesantes, ya tenía una avanzada que se dejó estar, fuiste, le diste nacimiento a vos, que es justamente un tema que ahora se replantea, con que es la gente la que tiene que decir qué obras hay que hacer, y en eso hiciste un liderazgo en su momento, ¿no? Sí, es lo que plantea el mundo, Carlos, o sea que nosotros en Santa Lucía no inventamos nada, sino nos copiamos del mundo. El problema de la corrupción es un problema que arrastra el mundo, particularmente se hace evidente después de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente la corrupción es la primera causa de pobreza, países como el nuestro tienen un tremendo retroceso por causa de la corrupción, y esa corrupción se expresa en pobreza, que son niños, que son familias, que no alcanzan su sustento, que no pueden tener un futuro digno, que viven en condiciones realmente desagradables, desastrosas. Estas personas tienen nombre y apellido, Carlos, estas personas son niños, son mujeres, son hombres, son abuelos, son padres, y evidentemente no es cierto cada vez que transformamos eso en una cara, y podemos mirarlo a la cara, le vemos la cara a la pobreza. Esto es lo que debe sensibilizar a una propuesta para que podamos trabajar en revertir. El control social se plantea como el único modo de resolver la corrupción. El control social significa boletín oficial, para que todos los vecinos tengan una rendición de cuenta semanal, el consejo vecinal y el presupuesto participado, para que los fondos se apliquen de forma preventiva. Esto quiere decir que nosotros sepamos que el presupuesto se va a aplicar en tal cosa, y esa tal cosa ha sido discutida entre todos los vecinos. Ese es el único modo. Sino que, bueno, vos recordarás en la década del 90, el peronismo allá en las nubes, se aplastaba todo, en las caras de Menem o de Escobar, aplastaban todo tipo de iniciativas. Y después, bueno, en el 2003, 2007, volvimos a insistir, y teníamos ahora el peronismo disfrazado de kirchnerismo, con la condición de Gioja y de Kirchner, aplastando todo tipo de iniciativas. Hoy, el desastre es tal que nos lleva a decir, bueno, aquellas medidas de control social, de participación ciudadana, son el remedio para la corrupción, y hay que meterle mano urgente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente padeciendo. Esto no solo es un crimen hoy, esto también es una hipoteca futuro, porque esos chicos, esos jóvenes que hoy no tienen la oportunidad de estudiar, de progresar, significan una hipoteca de mañana. Un crimen, haberles quitado el futuro a ellos. Tenemos que, cuanto antes, detener este desastre y empezar a caminar los pasos de una equidad social, donde todo el mundo tengamos acceso igualitario a la educación, a la salud, y así podamos, ¿no es cierto?, proyectarnos como un gran país. La riqueza más grande de un país es la educación de su pueblo, y nosotros aquí lo hemos descuidado, como Argentina, y la Argentina ha descuidado la educación, y hoy somos un desastre. Comparado con lo que la Argentina fue en el siglo pasado. Claro que sí. Vicente, y digamos, la situación de la política en general, la economía en particular, la inflación, creo que hay muchos desaguisados de un gobierno nacional que no está haciendo nada, ¿no? Yo creo que hay una situación de desastre a nivel nacional, sin lugar a dudas, en manos de este presidente, creo que la Argentina está pasando los peores momentos de la historia reciente, y, por supuesto, cuentan con la complicidad de gobiernos provinciales, como el que nos toca aquí en San Juan, y también, ¿no es cierto?, que una oposición, en el caso de la provincia de San Juan, una oposición que no ha estado a la altura. Nosotros venimos humildemente con el doctor Marcelo Aracibia, como candidato a gobernador, el doctor Marcoli, como candidato a vicegobernador, y todo un gran elenco de toda la provincia, de todos los municipios. Venimos a ocupar ese lugar de opositores, venimos a defender los intereses de los sanjuaninos. En el caso de Santa Lucía, venimos a defender los intereses de todos esos vecinos de Santa Lucía, que ven que, bueno, está todo muy pintado, limpio, pero la educación, la salud, la condición económica es un desastre. Venimos a hablar en representación de todos esos derechos, para devolverles otra vez los derechos a los vecinos de Santa Lucía. Muy bien, Vicente, vamos a darte, ya vamos a ir a la producción para que nos acompañes, los días dado tenemos los intocables, vamos a ir ampliando muchas de las cuestiones que tienen que ver con el proyecto de este espacio, que sin duda viene con muchas ganas de producir, los cambios que la obra reclama. Así que muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, mi reconocimiento a tu labor periodística, y, no es cierto, mi reconocimiento y aplauso también al equipo que te acompaña. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba con nosotros Vicente Mour. Tony, brevísima pausa y ya venimos con más de acá, directamente desde el departamento de Valle de Cáceres. Perdón, de Inglés, es que de acá nos vamos a defender nosotros. Gracias.